¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien Mi nombre es Alex y bienvenidos a este nuevo video que ustedes pidieron Y ahora sí literalmente ustedes me lo pidieron Ya que por Instagram me mandaron estos mensajes No sé cómo explicarles esta conversación Y entonces realicé esta encuesta para saber si querían este video Y resultó que sí Video que realmente me parecía muy tonto hacer Ya que no compré así como que muchas muchas cosas Pero para darle una temática un poquito diferente Les voy a enseñar otras cosas que también había comprado Para explicarles más o menos cómo es que yo le hago para vestir Marcas relativamente buenas a un costo muy muy bajo Si te interesa saber cómo es que hago esto Entonces quédate porque este video es para ti Ok, antes que nada les voy a explicar Que este video no lo hago para nada para presumir De hecho por eso mismo es que no me gusta hacer este tipo de videos Porque se pueden malinterpretar el hecho de que Yo esté subiendo un video enseñándoles lo que compré Es como, oh mira tengo esto ¿no? Pero realmente no lo hago por eso De hecho insisto yo no quería hacer este video Pero también noto que a muchas personas sí les gusta Sí les interesa Y a mí realmente me gusta ver cuando las personas compran cosas Y les hacen unboxings y ese tipo de videos Entonces por eso sí Considero que hay personas a las que les puede interesar Pero en ningún momento estoy intentando presumir ¿Ok? Para nada Punto número 2 Tengo que aclararte que no es necesario vestir de marca Porque en realidad al final todas las cosas son de marca Esto simplemente es mercadotecnia ¿Ok? Puramente mercadotecnia El hecho de que este logo valga más que el logo de cuidado con el perro Es pura mercadotecnia Y si yo me he visto con marcas de este estilo No es en su mayoría Tengo muchísima más ropa que no tiene una marca prestigiosa Y normalmente es de la ropa que compro Porque comprar este tipo de cosas La neta a mí se me hace Inclusive en ocasiones un gasto muy muy tonto Así que si no compras este tipo de ropa Este tipo de cosas No te preocupes No tiene nada de malo No te hace valer ni más ni menos Y pues simplemente es un video para explicarles lo que compré Y ya Ok punto No se lo tomen personal No se lo tomen tan en serio Porque realmente no es nada más allá Del explicarles cómo consigo ofertas Y del explicarles lo que compré ¿Va? Los quiero un chingo Y pues comenzamos con el video Como les digo Voy a empezar por cosas que ya había comprado hace algo de tiempo Son relativamente nuevas en mi inventario de ropa Pero si tengo ya algo de tiempo con ello ¿Ok? Porque si no si va a quedar muy cortito el video Primero que nada les voy a enseñar esta gorra Que de hecho de esta gorra si me han preguntado bastante Que cuánto me costó Que dónde la compré Bueno La compré en una tienda de outlet Es New Aera New Aera Nueva Era No sé cómo A ver Déjame enfocar Ahí está ¡Wow! Con esta cámara sí enfocamos y da gusto ¿Eh? Ok bueno Es Nueva Era Es de los Yankees No me late mucho que sea de los Yankees Yo quería que fuera de los Dodgers Pero pues es totalmente negra Y yo necesitaba una gorra totalmente negra Como les digo es Nueva Era Normalmente estas gorras están Déjenme Me enfoco a mí ahora Porque está enfocando la gorra Normalmente estas gorras están entre 600 Desde 600 pesos Hasta 900 pesos mexicanos ¿Ok? Voy a hablarles todo en pesos mexicanos Porque si no luego me hago bolas Y también por eso no me gusta hacer este tipo de videos Entre 600 y 900 pesos mexicanos Yo la conseguí en 320 pesos mexicanos Les digo en una tienda de outlet Venden puras cosas outlet Así de marcas medianamente buenas Y pues me gustó muchísimo Me la compré Y se me hizo súper cool También se me hizo súper cool el precio Porque por ese precio No creo que consigas una gorra de esta calidad Entonces me gustó mucho La compré Y ahora soy muy muy feliz Con mi gorra color negro Lo dejamos por acá Y pasamos con la siguiente adquisición Esto sí me va a gustar bastante mostrárselos Porque Me emocioné muchísimo Cuando lo compré Son unos tenis Nike La caja está súper súper demacrada Destruida Cuando lo compré Realmente no estaba así de destruida Pero como los compré en Vallarta Pues a la hora de regresarnos No contábamos con que íbamos a traer una caja de tenis En el equipaje Entonces Le echamos un buen de cosas encima La aplastamos con todo No me interesó realmente la caja Porque pues Lo que vale son los papos Y pues los compré Porque realmente Los encontré en una gran oferta Tenían como el 50 de descuento Y aparte Ya he hecho el 50 de descuento Tenían como el 30 Algo así Y entonces Bueno Están ya algo usados Los compré hace ya Algo de tiempo Pero Yo creo que se siguen viendo bonitos Y siguen siendo Mostrables Estos me costaron 800 pesos mexicanos ¿Ok? Y realmente se ven Desde mi perspectiva Desde mi parecer Muy muy cool Para costar 800 pesos mexicanos ¿Sí? Fue una compra De la cual no me arrepiento De nada Y además fue bastante divertido El comprarme unos tenis En un lugar fuera De donde yo vivo Y traérmelos para acá De hecho también Lo pudieron ver en historias En mi Instagram Cuando los compré Si no me sigues en Instagram Te recomiendo que vayas a seguirme Porque por ahí publico Muchas encuestas Y muchas cosas Que a mí me parecen divertido Y posiblemente A ti también te pueden parecer divertidas Entonces Sí Estos me costaron 800 pesos mexicanos Creo que fue también Una muy buena compra Porque la calidad Se siente exquisita Y fue muy divertido Porque los compré en Vallarta Ok Vamos a continuar Con lo demás que he comprado Porque lo que sigue Está muy chido Ok Esta pequeñuela Que tengo por aquí También ya la han visto Incluso en fotografías En mi Instagram De nuevo en Instagram Se enteran de todo Muchísimo más rápido Que en YouTube Es muchísimo más fácil Para mí Subir cosas a Instagram Que subirlas a YouTube Es una sudadera Es una sudadera adidas Que está súper cool La neta Me encanta que sea gris Con negro Con blanco Se combina con absolutamente Toda mi ropa Está muy chido Por la parte de atrás Pues es totalmente lisa Y me gusta también Porque se nota diferente ¿Saben? No es la típica sudadera de adidas Con el logo aquí Grandote de adidas Esta tiene así como Como detallitos pequeñitos Y sí Simplemente pues Quería mostrárselas A pesar de que ya tengo Con esta Creo que es con la que más tiempo Tengo ya Pero me gusta mucho Me encanta La adoro La amo Y me salió muy barata Entonces también quiero compartirlo Esta la compré En Liverpool No sé si en todas partes del mundo Hay a Liverpool La módica cantidad De 899 pesos mexicanos Y el 50 de descuento Estas normalmente también salen Como en 1800 pesos mexicanos No sé Algo por el estilo Y mi comprador compulsivo interior Me dijo Güey Llévatela Es para ti Aquí está Ahora es mía Y pues nada Continúo mostrándoles lo demás ¿Va? Ahora sí vamos a pasar Con lo que ya compré Literalmente Ayer Sí Ayer Vamos a empezar Por esta playera Que compré Que me gustó Demasiado Aquí les muestro Es una preciosa Playera Colvin Clean Color rosita Me gusta mucho Como pueden ver aquí Tiene como una Una bolsita Un detalle de una bolsita Muy bonita Se me hace muy cool Y es color Sí rosita Con color tinto Creo que es una combinación De colores muy chida Me gusta mucho la ropa Color rosa Se me hace una tontería Cuando dicen que los hombres No podemos utilizar el color rosa Esta no tenía tanto Tanto descuento Pero se me hizo demasiado bonita Y no pude evitar El comprarla Como pueden ver por aquí Déjenme que les enfoque Esta me costó Estaba rebajada De 999 pesos A 699 pesos 700 pesos mexicanos Ok La verdad esta si estaba cara Esta si estaba un poco carita Pero pues esta la muestro Porque Querían que les enseñara Lo que compré ayer Esta playera me gustó muchísimo No pude evitar comprarla Y pues Aquí está Esta es la primera De lo que les voy a enseñar Después esta adquisición preciosa Que es creo que lo mejor Que me compré ayer Es un suéter Calvin Klein Aproveché porque Ah por cierto No les dije La playera la compré en Liverpool Al igual que todo esto Como pueden ver aquí Liverpool Se rifa mucho normalmente Con los precios Y no está pagado para nada El video Simplemente pues Les comparto Que yo normalmente Ahí voy a buscar ropa Porque tienen precios Bastante chidos Bueno este es un suéter Como pueden ver Ahí es Calvin Klein Está muy muy bonito Me gusta mucho Porque el color tinto Es algo que Que yo no he explotado Lo suficiente Y creo que ya era hora De empezar a comprar cosas De este color Está muy cómodo Se siente muy rica Y suavecita la tela De verdad Y para ahora que viene el frío Yo creo que ya Ya toca Tener este tipo de cosas Un poco más formales Porque normalmente En el frío siempre traigo Sudaderas Que me encantan Las amo Las adoro Pero si hay ocasiones En las que tengo que irme Un poquito más formal Y pues el hecho de tener un suéter No está nunca de más Este si estuvo carito Realmente incluso Con el descuento Estaba algo caro Estaba rebajado de Dos mil quinientos Si dos mil quinientos Noventa y nueve pesos A mil ochocientos diecinueve Así es Mil ochocientos diecinueve pesos mexicanos Este si estuvo muy caro también Yo creo que Yo creo que si me pasé de lanza Con las cosas que compré ayer Que no fueron como que Descuentotototes Pero son cosas de las que Yo ya tenía muchas ganas ¿No? Entonces pues bueno Se dio la oportunidad La neta Mi consumidor interno Como les digo Me venció un poco Y terminé comprando esto Pero pues ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Ya ven como es El buen Alips Y por último La última cosita que compré Que también Se me hizo muy muy chida Es esta Bufanda No sé como la conozcan ustedes Yo la conozco como bufanda Hay personas que les dicen Pashminas No sé si exista una Diferencia real y marcada Entre una bufanda Y una pashmina Esto estaba de huevos Esto estaba de huevos Porque estaba en liquidación Absoluta Tenía descuento Sobre descuento Setecientos noventa y nueve pesos Costaba Después pasó a Quinientos setenta y nueve Pero sobre los quinientos setenta y nueve Tenía el cincuenta por ciento De descuento Y me terminó costando Como doscientos ochenta Pesos aproximadamente Y la neta es que esta vaina está bien linda Se ve súper elegante Súper formal También es de esas cosas Que para invierno vienen muy bien Para verte un poquito más formal Para darle un toquecito a tus outfits Está cool ¿no? Voy a dejarlo por allá Y ya cierro el video Con algo que les quiero decir Ok pues eso sería todo Pero quiero terminar Dándoles un tip Un consejo muy bueno Punto número uno Nunca jamás compren ropa De marcas muy costosas En su precio normal Porque realmente es que No lo valen No lo valen Como tal no lo valen Te están vendiendo la marca Si no tiene descuento Realmente para mí Es muy difícil comprar algo Que cueste caro Si tienen descuento Si puedes darte Un lujito de vez en cuando Si te recomiendo Que lo compres Porque son cosas que normalmente Están hechas de muy buenos materiales También tienes que fijarte En que lo que estás comprando Se sienta la tela buena Se sienta que no se va a decolorar Que no se va a hacer aguado Que va a funcionar ¿Sabes? Que te va a quedar chido Y que vas a tener todavía Esa prenda durante mucho tiempo A mí por eso me gusta Comprar ese tipo de marcas Cuando se siente la tela buena Cuando se siente de calidad Porque es ropa que te va a durar Mucho tiempo Pero solamente cuando El precio es bueno Porque si el precio Está muy costoso No sé A mí me da codo A mí me parece bastante Tonto gastar demasiado Demasiado dinero En algo que podrías conseguir Más barato En algunas otras tiendas Al final no se fijen Tanto en la marca Ok Fíjense más en la calidad Del producto Porque es lo importante Otra cosa que les quería decir Es que hay algo que a mí Me gusta mucho hacer Para lucir chido Es que me gusta comprar cosas Muy muy baratas Y combinarlas con cosas Un poquito más caras Y normalmente las cosas baratas Que compro son básicos Son esenciales Por ejemplo Pantalones de mezclilla Playeras de colores lisos Ya sea color negro Color blanco Color rojo Azul Gris Sudaderas de colores lisos Gorras de colores lisos Porque al ser un color liso Le queda absolutamente todo Y si le pones cualquier cosita Como la sudadera adidas Que compré O la bufanda De Calvin Klein Que también les acabo de mostrar Parece que traes un outfit Muy fino Que te costó Muy barato Y no se van a dar cuenta Las personas que te costó Tan tan barato Porque estás utilizando Básicos Que pueden ser de cualquier marca Y todas lucen exactamente igual Con cosas que son de marcas Ya un poquito más caras Y son como esos detallitos Que te van a hacer lucir chido Y aparte te van a hacer sentir chido Es parte de la mercadotecnia Te lo digo yo Porque soy mercadólogo Estoy estudiando mercadotecnia Y normalmente las personas Se sienten mejor Cuando traen una marca Que les gusta Insisto No significa que sea tu caso Y no significa que esto esté bien Pero es lo que pasa Entonces si de vez en cuando Te puedes dar un lujito como esto Si te recomiendo que lo hagas Pero no te vuelvas adicto Porque si te gastas todo tu dinero En esto Realmente no vale la pena Espero de todo corazón Que te haya gustado muchísimo este video Si así lo fue No olvides dejarme tu like Suscribirte a mi canal Si no lo estabas Y pues nada Nos vemos en la próxima mis niños Como dice 1, 2, 3 ¡Chao!